¿Quién me habrá mandado a mí a enamorarme por ti? Si a los dos no sobra nada, pero no vuelan tan lejos A vos tenemos un sueño en común y sabemos amar Yo voy a hablar el año entero, voy a trabajar muy duro Me compraré con el mamón ya, eso te lo aseguro Yo te aseguro el senso de equipaje, porque el amor llenará mis paletas Y cuando estemos juntos, tu hijo, la vida será completa Yo voy a hablar el año entero, voy a trabajar muy duro Me compraré con el mamón ya, eso te lo aseguro Centrao, centrao, ahorraré mi dinero En un banco nacional, para poderme pagar el boleto Y a mi princesa ir a visitar en Montreal Yo voy a hablar el año entero, voy a trabajar muy duro Me compraré mi boleto a Montreal Pasajeros de 182, a mi princesa ir a la ciudad, voy a trabajar muy duro Y voy a trabajar muy duro Y voy a trabajar muy duro Mano pa' arriba el que quiere la visa Mano pa' arriba el que tiene el dinero Es difícil pasar las fronteras y ver lo libre que son los luceros Y es que cuando de amor se trata No habrá distancia, no habrá distancia que apague el sentimiento Mano pa' arriba el que tiene el dinero Y a su amor al extranjero Y los medales de Santiago Mano pa' arriba el que quiere ir a ver a su amor al extranjero ¿Quién me habrá mandado a mí a enamorarme tan lejos? ¿Quién me habrá mandado a mí a enamorarme monstrual? Si a los dos no sobra nada Pero no vuela tan lejos Ambos tenemos un sueño en común y sabemos amar